Hola, bienvenido, bienvenida a tu canal colectivo Hakalik. Te saluda el ingeniero Amílcar Cruzado. Esto es asesoría y consultoría de cómo gestionar las herramientas tecnológicas en el ciberespacio de manera segura. El título de hoy que vamos a tocar es cómo cambiar el fondo de pantalla en nuestro celular Poco M4 Profesional. Bien, vamos a irnos a configuración. Como ven ahorita, tengo yo mi fondo de pantalla con animación de este fondo animado. Ok, vamos a irnos a la configuración, la tuerquita. Damos clic allí y vamos a dirigirnos a... Vamos a irnos a fondo de pantalla. Seleccionamos, damos clic en fondo de pantalla. Y nos lleva a muestra una ventana y aquí vamos a dirigirnos a... En el banner, en el banner principal, en la parte superior. Le damos clic en el banner, ok, clic ahí y esperamos que nos muestre una ventana. Y aquí, este... Desde aquí podemos seleccionar alguna imagen, algún fondo, pero en este caso no voy a seleccionar de acá, sino simplemente vamos a dar clic en... Podría seleccionar también tecnología, acá tengo tecnología, este es tecnología y esto es animado, ok, este... Voy a salir, voy a ir nuevamente, live, selecciono live y aquí voy a... Aquí me muestra más... Más fondos. Dice Hot Live Walpers, ok, entonces aquí me muestra más... Más fondos. Y podemos seleccionar uno de aquí, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Ok, vamos a seleccionar este fondo. Voy a seleccionar la parte de abajo donde dice descargar fondo de pantalla. Clic ahí. Y empieza a descargar y ya luego me aparece la palabra donde dice aplicar. Voy a seleccionar aplicar. Voy a seleccionar aplicar. Y luego me sale una ventana donde dice... Me muestra establecer como pantalla de bloqueo, establecer como pantalla de inicio o ambos. Yo voy a seleccionar este... Ambos. Ok. Y ya está aplicado, me dice. Ahora voy a retroceder. Y como ven, ya cambió el diseño de fondo de pantalla, de mi pantalla. Bien. Y si yo lo bloqueo, la pantalla, mi celular, me va a salir el mismo molesto. Si ustedes desean, pueden diferenciar entre fondo de pantalla con fondo de bloqueo. Bien. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.